Oye, yo no sé que tú te dedicas, pero yo en lo personal Silencio en la sala Me dedico a ser yo Me dedico a darle frente a la caliente Ser mi propio dirigente, valiente, exigente en mi carrera Talentoso, profesional, centrado en el futuro grande que me espera De seguidora hay una calle así que dale por la acera Y la voz sensual, la voz bonita del momento El género de mí estaba sediento Y ahorita te rapeo y ahora te mato melodía Y ahorita te rapeo y ahora te mato melodía Flow de maestro, arriba de un beat de esto No es fácil de ver, ando con el pejito Vamos a enseñar a ser Porque tú no eres nai, porque, porque tú no eres nai Quieres ser y aprender Pero ya no hay clase, llegó el que se pone en fase De retos, de compases, para todos los incapaces Payaso con los disfraces Dale como la borrena No te va a caer lo que me lo va a poner en fase Chamaquito con esto se nace Dale te doy flow, aquí estoy Matándola easy, porque así soy Tengo la pega que estás pirata Tengo ese flow con el que soñaste Tengo la culpa, juguito de pulpa, está facilito Por eso te explico que respeto pa' Cuba Y respeto pa' Puerto Rico, ma' Que te pides de mi medio, pa' tú eres inteligente No estás para ambiente, mucho menos música al caliente Y aunque si te lo digo algo y te soy sincero Somos pacifistas, cantantes y raperos Flow, soy el cantante Todos han venido a escuchar No es de ahora mi flow Mi flow es de antes Ninguno va a ganar, pero no te va a encontrar Pa' que no haga uno por mi flow Van a tener que matarme, matarme Mi de canar en la discoteca Mi de canar en la discoteca Mi de canar en la discoteca ¡Es para adelante de todos los flow de ustedes! Mi de canar en la discoteca Mi de canar en la discoteca En uno, welcome to T-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-O Romeo, no matter where you love, come in Los material que hace en la casa Al plan se estudió Que es lo que pasea Yo, yo, it's my turn Give me the mic, I make you burn I'm gonna burn, I'm gonna burn, nothing to burn ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!